Uno puede cambiar la vida si uno se lo propone. Más que todo para las mujeres, porque yo incluso en un deporte que era muy estigmatizado por todos, que el boxeo no es para mujeres, que solamente lo practicaban los hombres. Y demostré a muchas personas y a mí misma, que es lo importante, de que sí pude practicarlo, de que sí pude desarrollarme en este deporte y que pude hacer una medalla para el país. Bueno, pues ha sido súper emocionante, la verdad. Me siento súper contenta de que Caracol se haya interesado por mi historia de vida y que hoy en día sea un hecho, sea una realidad de que miles de colombianos puedan ver esta historia. Bueno, pues Paola es una mujer que se ve que es súper alegre, súper extrovertida, al igual que yo, muy dada a la gente y siento que el papel le queda súper bien. He visto por ahí sus movimientos, todo lo que ha hecho en algunos pasajes que hemos visto y no, súper, me encanta. El boxeo es un deporte bastante difícil, su técnica, todo eso lleva tiempo aprenderlo, pero yo creo que ella aprendió muy rápido. Yo, de hecho, le preguntaba, como, oye, con muy si se fuera a subir los brazos y no cansarte, me decía Ingrid, me mantenía toda contracturada, me dolía, me acostaba cansada. De hecho, hablamos de eso y nos reímos juntas, la verdad, pero fue algo muy bonito, le encantó a ella y a mí me encanta sentirme representada por ella, ya que tenemos el mismo apellido. Son como si fuéramos familia, pero no somos una. Bueno, este mensaje para todos es que uno puede cambiar la vida si uno se lo propone. Más que todo para las mujeres, porque yo incluso en un deporte que era muy estigmatizado por todos, que el boxeo no es para mujeres, que solamente lo practicaban los hombres. Y demostré a muchas personas y a mí misma, que es lo importante, de que sí pude practicarlo, de que sí pude desarrollarme en este deporte y que pude hacer una medalla para el país como fue una medalla olímpica en Río. Entonces, esto es para todas estas chicas que tienen sueños y que de pronto hay obstáculos que obstruyen cumplir ese sueño. No, no te metas eso en la mente, sigue trabajando, sigue luchando por lo que quieres, que no hay nada imposible, no hay. Pues en el momento más difícil para mí fue cuando mis abuelitos fallecieron. Yo quedé como sola y yo decía, pero es algo que uno no espera, que la muerte de un ser querido se presente, pero fue algo que pasó. Y a raíz del tiempo que fue pasando, me fui olvidando un poco de ello. Y hoy que vimos la primera parte, pues me volvió a remover sentimientos encontrados. Pero me siento muy contenta y feliz de que no haya nacido en esa familia y que haya pasado por las cosas que pasé, para así poder lograr ser la mujer que hoy en día soy. Es importante porque primero hay inclusión de género, inclusión de la mujer. Eso es algo muy importante que de pronto en este país ha estado súper olvidado. Hoy en día ya las mujeres tenemos más inclusión. Y este color, ser afro, para muchas personas y en muchos países es como un delito. Aquí antes, al contrario, lo están haciendo, lo están incluyendo y eso es algo importante. De que todos tenemos oportunidad de salir adelante y que todos tenemos derecho. Entonces, súper contenta de que mi historia de vida sea una inspiración para más deportistas y mujeres especialmente. Todo. El deporte para mí cambió mi vida total. El deporte para mí lo es todo. En él nació mi hijo. En él lo estoy educando. A través del deporte he podido contar mi historia de vida y que muchas personas sean inspiración y que se representan en mí para ser alguien en la vida por medio del deporte. Del cielo a la tierra. Ya no practico solamente yo este deporte, sino muchas más mujeres se inspiran por hacerlo, quieren salir adelante y cumplir sus sueños por medio de este deporte. O sea que cambió totalmente porque hoy puedo decir, yo viví para el boxeo y hoy vivo del boxeo. O sea, soy feliz, de verdad que sí. O sea, soy feliz.